Gracias a Dios por este hermoso privilegio, quiero decirles que ha sido una barrera fuerte esta que he tenido y meditando el año 2022, dije yo, me voy a acabar los dedos acá en el apartamento y nunca voy a cantar en la iglesia pero meditando y Dios estaba en el asunto, pues me dieron este privilegio del especial y tomé una decisión, dije yo, esta noche romperé esta barrera para la unidad del mundo del Señor Aleluya, porque Dios nos ha rescatado de un lugar que no lo puede hacer el hombre lo hizo Jesucristo y a veces en nosotros hay un deseo a veces de cantarle al Señor pero ahí los nervios, el temor, los quiere ganar y yo dije, el año 2023 rompo esta barrera y lo cual lo estoy haciendo en esta noche esperando más imperfecciones, porque imperfecciones pues no creo porque la primera vez los nervios a uno lo atacan pero Dios es bueno quiero decirles que allí en mi mente estaba cantando un coro que lo oí hoy esta semana dice el coro que Ezequiel veía cuatro velas pero también veía dos varones y el Espíritu Santo con ellos y quiero decirles que en eso estaba meditando cuando se acercó un niño y gloria al Señor porque él ha tomado decisión también de estar con los jóvenes ya recibiendo las clases y él es nuestro hermano Michael Portillo y quiero decirles que cuando yo estaba meditando en ese coro yo creí que él iba para el baño, yo le iba a abrir la puerta y él no él llegó y me abrazó y me dijo no tenga miedo me dio una palabra de aliento y una raza que me murió porque antes de eso yo tenía un nerviosismo y se me ve medio sudando pero estaba sudando más ahí pero cuando él llegó fue un aliento grande y ese fue el Espíritu de Dios así que yo quiero cantar una alabanza no puedo decirle sencilla porque todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria del Señor y lo queremos hacer mejor no lo hace el hombre, lo hace el Espíritu Santo así es que si usted siente deseos de cantar este año 2023 rompa esas barreras, aleluya y lo estará haciendo, lo estará logrando no traje a mi esposa, estuvimos ahí en práctica me dijo, pero más creo que en otra pero ahí estaremos ensayando yo agradezco a ella porque también ella me da el ánimo gloria sea el Señor yo le decía, ¿dónde se oye mejor? ella me dijo, ahí así es que, y luego consulté a sus hermanos y me dijeron ahí así es que, lo quiero hacer para la honra y la gloria del Señor y la alabanza se titula eres polvo y nada más solo lo voy a hacer en dos términos porque si hago otro creo que voy a agarrar por otro lado aleluya sea en dos términos más pero lo voy a hacer así aleluya voy a entrar así, directo no voy a estar haciendo mucho caliche porque no puedo mucho aleluya porque a veces para hacer el que puede, pues puede hacerlo pero yo ahorita no puedo muy bien hacer el caliche gloria sea el Señor, o sea los adornos aleluya gloria sea el Señor a donde quieres ir a donde quieres estar donde quiera que tú vayas todo ojo te verás es mentira, no es verdad es la vida que te da nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más no pienses escapar de la ira del Señor los pecillas se han cumplido y otras por cumplirse están un diluvio no vendrá fuego eterno si será quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor eres polvo y nada más eres polvo y nada más nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más no pienses escapar de la ira del Señor tus pecillas se han cumplido y otras por cumplirse están un diluvio no será fuego eterno si será quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor eres polvo y nada más eres polvo y nada más eres polvo y nada más nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más no pienses escapar no pienses escapar de la ira del Señor tus pecillas se han cumplido y otras por cumplirse están un diluvio no será fuego eterno si será quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor eres polvo y nada más eres polvo y nada más eres polvo y nada más nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más eres polvo y nada más eres polvo y nada más nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más aleluya 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 sé que tuvieron errores pero de los errores se aprende aleluya quiero decirle que he ensayado algunas ahí y yo creo que dieron un solo tiempo y quiero ganarle al adversario he sufrido para pasar a este lugar pero como dije nuestro hermano pastor hay que darle un buen puntazo aleluya para romper la barrera hay que puntear al adversario para vencer hay que puntear al adversario aleluya voy a tratar de cantar esa otra alabanza que dice di por qué estás triste como les digo los errores son muchos pero de los muchos se aprende los errores aleluya aleluya voy a tratar de cantar esa alabanza que dice dime por qué estás triste aleluya dime por qué estás triste Dios no te ha dejado Dios no te ha dejado tal vez estés llorando porque la prueba es grande pero Él está a tu lado bienaventurado 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 los que confían en Él Él nunca llega tarde al que sabe esperar al que sabe esperar que los días pasen y la prueba y esté Él nunca llega tarde no desmaye no desmaye tu fe no desmaye tu fe que los días pasen y la prueba y esté Él nunca llega tarde Él nunca llega tarde no desmaye tu fe amén amén hasta acá lo he hecho para la una y la gloria del Señor no sé si salió ahí los términos que tenía que hacernos pero lo hago para la una y la gloria del Señor que ya lo tenía todo y si estamos noteando y nuestra God